Música ¿Qué pasa por Dios mío? Soy Natsy Home, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo voy a intentar explicaros un concepto bastante avanzado de ataque en el FIFA que yo denomino el pase límite. Antes que nada deciros que si queréis estar enterados de todo antes que nada yo recomiendo que me sigáis en las redes sociales, Twitter, Instagram, Twitch, Discord, en todos los sitios y que si queréis que yo personalmente os ayude a mejorar el FIFA porque no sabéis por qué no ganáis partidos porque queréis disfrutar con el juego, porque queréis ser mejores este FIFA y el que viene podéis contratarme por privado por el tema de las asesorías personalizadas y si queréis que os cuestionéis la cuenta sobre todo ya de cara al año que viene porque este ya está acabando para que disfrutéis de las monedas y no tengáis que preocuparos de cuándo comprar y cuándo vender podéis contratarme por privado por el tema de la gestión de cuentas, ¿vale? Bueno, el concepto que os voy a enseñar es un concepto que realmente se aplica, ¿vale? se aplica, evidentemente, en la zona final para romper la defensa del equipo contrario este concepto lo primero que tengo que decir es que es muy avanzado o sea, en el sentido de que realmente el concepto en sí es muy sencillo como casi todo en el fútbol, pero la aplicación real es mucho más difícil de lo que parece ¿por qué? porque para poder aplicarlo primero tienes que tener tranquilidad al jugar porque tienes que hacer banda, medio, banda y media luna, ¿vale? es decir, si esto, esto se lo digo mucho a los asesorados, sobre todo los que más tiempo llevan si no controlas el ritmo de partido de principio a fin y cuando el rival te ataca te genera contragolpes, te pones nervioso y entras en su juego, empiezas a correr empiezas a dejar de ser técnico, empiezas a perder la calma lo más probable es que pierdas los partidos, ¿vale? esto es, este estilo, este pase está diseñado para romper las defensas ¿por qué? bueno, imaginaos una situación bastante habitual en el FIFA que hay una línea de defensa 4-4-2, ¿vale? que es con lo que la gente suele defender 4-4-2, bien el problema que nos encontramos es que estamos haciendo muchas veces la media luna y, bueno, pues estamos abriendo, pero el rival como que no se abre no se genera un espacio, estamos hundiendo su defensa contraria pero no somos capaces porque, repito, esto es para gente que ya tiene bastante nivel entonces, sobre todo, no tanto es la clave del nivel sino que tienen pausa en el juego ¿a qué me refiero? a que no empiezan a hacer cuellos de botella cuando estáis atacando todo el rato porque decís, no entro por la banda, cuello de botella y luego veo los vídeos o veo vídeos de gente o clips de gente que pasáis y ¿cuántas medias lunas habéis hecho? no, ninguna entonces, ¿cómo vas a generar espacio? ¿vale? son cosas así el pase trampa bueno, digo, el pase límite es que pase límite o pase trampa lo llamo de las dos maneras se basa en una cosa suponiendo que habéis hecho la media luna ¿vale? que habéis movido la pelota se basa en una cosa muy básica que es obligar al rival a salir forzar a que el rival genere un espacio ¿cómo? aquí y esto sí que es muy importante depende de la calidad individual de cada uno es decir, tenéis que tener un dominio del espacio en el FIFA muy grande para poder hacer este pase ¿por qué? porque este pase y esto lo he hecho miles de veces consiste en esto por ejemplo vamos a suponer que estoy haciendo la media luna ¿vale? hago un pase al 6 y del 6 veo que llevo haciendo una media luna unas dos medias lunas y ni siquiera veo que el rival se esté moviendo está muy cerrado es un rival que no puedo entrar ¿vale? no soy capaz de entrar por las bandas correoso ¿vale? sobre todo unas 5 defensas ¿qué hago? hago un pase aquí más o menos ¿por qué? porque el rival lo que va a suceder cuando yo haga este pase y mi jugador venga hacia aquí es que el rival como y esto es muy importante aquí es donde está la clave del pase ¿vale? y tenéis que entenderlo perfectamente luego lo intentaré enseñar en un vídeo ¿vale? para que también enseñaré mi equipo y las tácticas que llevo ¿vale? en este momento porque estoy jugando 4-2-3-1 porque me apetece ahora me siento más cómodo la clave de este pase reside en que la distancia a la que tu jugador recibe el pase sea lo suficientemente cercana del adversario para que él se vea obligado a ir a presionar obligatoriamente pero no tan cercana como para que el rival vaya a llegar antes que tú y vayas a perder la pelota ¿vale? por eso es el pase trampa o pase límite es porque está en el límite entre perderla y no y porque es una trampa ¿vale? entonces inmediatamente cuando recibimos este pase para que se dé la circunstancia de que nosotros hagamos la jugada tiene que pasar que nuestro jugador llegue y que el rival se adelante ¿vale? porque este espacio de aquí va a ser el que haga el gol ¿vale? este espacio de aquí es adelantar la defensa y eso es lo peor que puede hacer un rival generalmente hacen esto te encaran o sea te enciman pero tú llegas una milésima de segundo antes ¿vale? entonces tú aquí cuando haces pared tu jugador se desmarca filtras el pase tiras y gol ¿vale? hay que tener una capacidad para medir el espacio muy grande ¿vale? es decir y práctica práctica sobre todo ¿por qué? porque yo he hecho 500 millones de estos pases entonces yo ya lo tengo bastante medido el espacio aún así la pierdo como cualquier persona ¿vale? y esto es aplicable también a hacer una jugada de segunda línea es decir que entra este tío yo que sé se la pasamos de aquí a aquí o sea está entrando este tío ¿por qué? porque hacemos un desdoblamiento se la paso a este este presiona hacemos una pared entra directamente el 8 y finalizamos ¿vale? ¿por qué? porque generamos aquí un espacio porque cuando uno se adelanta esto es la clave deja el espacio pero rompe la línea de fuera de juego o sea es decir nos permite que la defensa contraria rompa el fuera de juego y podamos entrar ¿vale? nosotros intentamos generar este pequeño espacio cuando el rival se adelanta este espacio para nosotros es oro ¿vale? en una defensa bien cerrada es oro dicho esto voy a intentar aplicarlo en un partido real ¿vale? es complicado porque depende mucho del adversario previamente os voy a enseñar las tácticas y los jugadores que tengo ahora mismo y vamos a ello bueno voy a enseñar mi equipo lo primero Maquedele es un MCD que está aquí por química no es que me guste especialmente pero bueno Xavi Hernández Xavi Hernández porque le da mucha estabilidad en el equipo la verdad en el 4-2-3-1 ha llegado al equipo Hazard ha retornado después de subir de media es un jugador muy bueno Cristiano Rojo que para que no lo sepáis me ha tocado y Dembélé que está rotísimo ¿vale? está rotísimo y me lo tuve que hacer porque vi es que es un jugador que me aporta mucho ¿vale? dicho esto vamos a las tácticas personalizadas estoy jugando con presión fuerte ¿por qué? porque me gusta ir a presionar cuando el rival hace un pase hace un cambio de banda cuando hace un mal control me gusta estar ahí metiéndole presión y haciéndole daño ¿vale? porque creo que la presión es importante además a mí me gusta a mí no soy de los jugadores que le gusta estar esperando su campo a mí me gusta ir a presionar y hacer daño además le pongo 6 de profundidad en anchura le pongo algo equilibrada porque posición es muy muy lento demasiado lento para mi gusto actualmente entonces equilibrada yo creo que es lo óptimo jugadores en el área 5 porque ataco con los el delantero el medio a punta los dos extremos más luego o un centro campista o un lateral que suba depende un poco de la jugada eh instrucciones el delantero quedarse en el centro ataque mixto ni desmarcarse ni nada pero quedarse arriba porque yo quiero que quede ahí rezagado o sea que quede separado del equipo que me pueda filtrar algún balón en el caso imagínate que me están presionando le hago un desplazamiento largo y el delantero que es cristiano va a estar previsiblemente más cercano a la línea medio campo que cualquier otro jugador Hazard que son los bandas entrar al remate y bajar a defender no sé por qué tiene interacciones agresivas esto no lo sé porque yo no lo he puesto bueno lo habré puesto pero no me lo doy cuenta Dembélé que está en el medio ¿por qué? porque como es ambidiestro pues entonces me permite pegarle con la izquierda o con la derecha entonces a mí que me gusta mucho pegarle desde atrás pues me parece que encaja perfectamente eso sí le mando entrar al remate y libertad de movimientos ¿por qué? porque al ser realmente es un extremo y es ambidiestro o sea tiene 5 de pierna mala pues que me va a permitir que si cae a una banda pues pueda hacerlo bien que cae a la otra lo pueda hacer bien me permite y además a mí me gusta de hecho podría poner a los 3 de arriba a los 3 estos de aquí libertad de movimientos a los 3 que sería perfecto porque si Barnes cae a la izquierda me da igual si Hazard cae a la derecha me da igual si cae en el centro me da igual o sea es decir todos estos 3 pueden rendir perfectamente en cualquiera de las 3 posiciones a mí esto es fundamental luego uno de los centrocampistas que es el estabilizador o el que más ofensivo cortar líneas de pase marcaje de centro y sobre todo ataque equilibrado y Maquerele que es el defensivo cortar líneas de pase quedarse atrás al atacar y marcaje del centro ¿vale? Robertson quedarse atrás al atacar y avance en el caso de que necesite que puede darse en el partido que os ponga ahora que juegue ahora de hecho si yo que sé si el rival está encerrado veo que tengo un 70% de posesión y el rival está encerrado y está encerrado y está encerrado pues subo con los laterales ¿cómo? cojo la flechita le doy arriba a la izquierda y ya tengo los laterales a atacar y atacan perfectamente ¿vale? o sea no hay ningún problema o sea muchas veces de hecho juego con los laterales se alunís al ataque y luego el portero que esto lo cambié que lo cambié sin querer portero libero y sale a por los centros ¿vale? porque tenemos mucha la oposición y necesitamos que el que el portero salga ahí un poquito en el que haya centros necesito que vaya que saquen puños y que eche el balón fuera dicho esto voy a jugar ahora el partido y bueno vamos a ver que el tío tiene un equipazo la verdad a ver que tal nos sale vamos a intentar hacer el pase límite o pase trampa bueno lo primero defender bien ¿vale? porque no queremos que nos marque un gol tonto al principio del partido estamos en puntos altos 2100 y algo 2200 o sea que nos puede tocar además me gusta probar las cosas los jueves porque los jueves la gente juega a Rivals y van más a cuchillo se parece más a FUT Champions bueno entonces cubrimos el pase aguantamos a veces se me ha olvidado lo difícil que es jugar hablando cuando estoy en Twitch me acostumbro más y tal pero aquí cuesta vale el tío la tenemos perfecto la perdemos como buenos pechadores vale la sacamos va a centrarla cógela 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 macho tío vale vamos a sacar la pelota perfecto creo que la sacamos limpia no demasiado bonito para ser cierto va que le le controla tío vale vamos a hacer con calma me está presionando perfecto vale vamos a jugar con calma con la pelota la movemos sin ninguna prisa la cambiamos de banda ¿por qué? porque a nosotros en verdad nos da igual atacar muy rápido que muy lento lo que queremos es meter gol nadie se va a acordar de que lento jugaba este chico que bueno era o que malo era no 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 lo que se van a acordar es joder este cabrón me metió 6 goles si os fijáis acabamos de hacer pase trampa vale le metimos gol si os fijáis Kimpempe que podéis darle para atrás salió para presionar el balón ¿por qué? porque se vio obligado vino a presionar y dejó ese hueco a la espalda que es el que estamos buscando todo el rato igual no se hizo con una pared perfectamente pero eso también es parte del pase trampa ¿vale? o pase límite o ya es que lo llamo pase límite pero a ver si suena el mejor pase trampa ¿no? vale bien vamos a ver si la podemos pasar al lateral perfecto que bien la pasa Xavi chicos la pasa más bien es que es que es una delicia porque es que coge la pelota la mueves perfecto sin problema alguno tocas aquí ¿veis? él sale a la presión ¿veis como dejó el hueco? ahora filtramos filtramos otra vez creo que es fuera de juego creo que es fuera de juego es fuera de juego pero ¿veis como dejó el hueco? estoy haciéndole pase trampa todo el rato y el tío cae cae siempre bueno cae siempre pero igual me pinta la cara que bueno que eso es así pero bueno de momento parece prometedor el inicio del partido ¿por qué? porque si cae en la trampa estando llevando tan poco pues hombre en principio cuando siga aumentando el partido generalmente generalmente es decir no tiene por qué ser siempre la gente no suele calmarse a medida que va pasando el partido suelen ponerse más nerviosos entonces porque igual ve que no tiene la pelota que está tenso entonces nosotros la movemos al otro lado porque hay espacio tranquilamente no hay prisa tocamos otra vez la pelota nos giramos fácil si está todo inventado chicos está todo inventado hacemos un pase a ver si desdobla perfecto ¿ves? no se generan espacios pues volvemos aquí volvemos aquí volvemos aquí mira ¿veis como me vino a presionar? forzamos que saliese ¿y dónde tengo la pelota yo ahora? aquí ¿qué es lo que hice? pase trampa pase trampa lo que hago es el pase para forzar al rival a venir a presionarme es muy fácil mira eh salió dejó el espacio ay no me salió el todo bien vale la tiene Xavi el estabilizador del equipo ¿veis? tocamos aquí tocamos aquí tocamos aquí se ha salido dejó el hueco lo podemos aprovechar ay ¿visteis como estoy aprovechando el espacio que deja siempre en la espalda? es porque él está todo el rato saliendo entonces me está permitiendo hacer el pase trampa o pase límite todo el rato de hecho cuanto mejor es el rival más difícil es que os salga a presionar y segundo tiene más posibilidades de robaros la pelota porque os lo va a ver ¿vale? porque por ejemplo si yo hago un pase aquí y el tío sale a la presión con el de central pues lo está haciendo mal aquí no aquí está haciéndolo bien ¿veis? por ejemplo me viene a presionar aquí se salió puedo entrar se salió no se salió ¿veis? aquí no se salió del todo tocamos bueno estoy vale tocamos rápido tocamos tocamos aquí es muy importante tocamos sacamos la pelota y volvemos a tener nosotros el balón a hacer media luna porque no tenemos ninguna prisa en atacar esto es muy importante aquí es donde muchas veces falláis y falla la gente en general toco la espalda dejo el hueco tiramos a ver hemos tirado mal estamos tirando por tirar ya prácticamente bueno vamos a vamos a intentar atar el 2-0 porque me hace un pase al hueco de estos traicioneros fiferos máximos de los que te entran entre dos jugadores que tenías el balón controlado no entiendes por qué que va a venir el gol o sea no dudéis que va a venir el gol es que es que estaba claro eso es el FIFA eso ya ahí no podéis hacer nada tenía que haber marcado los goles que he tenido eso sí que tenía que haberlo hecho vale bueno mejor más divertido así el rival mirad tiene 5 defensas perfecto simplemente tocan 5 defensas ¿qué hacemos? pues tocamos y le mareamos a ver si podemos a ver si podemos dar un pase de seguridad perfecto 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 no está entrando la presión está tímido está tímido el chico a ver si así sí ay pues no no entro me está obligando a regatearle falta penalti algo algo vale vale donde le tiramos ay que perro vamos a centrarla con Xavi rápido a ver si podemos vamos R7 le dejamos la a repetición el cristiano es cristiano de hecho modifiqué la formación solo por cristiano porque de falso 9 no me estaba funcionando nada cristiano de falso 9 es un poquito tosco entonces es una bestia de la naturaleza entonces no voy a dejarlo de falso 9 desaprovechado hay que si hay que hacer un equipo para cristiano se hace un equipo para cristiano no hay problema bueno estamos viendo de momento un gol fue córner estamos dominando realmente el gol que me metió pues fue un pase fifa de los típicos de pase al hueco que no puedes parar y ya está vale seguimos igual vamos a intentar forzarle los pases límite de hecho si os fijáis estoy atacando solo haciendo pases límite moviendo la pelota vaya pase más malo chicos aquí importante nunca hagáis pases de espaldas acabáis de ver que no funcionan vale ¿dónde hay hueco? pues no hay hueco pues tocamos con el lateral perfecto ¿hay hueco? no pues movemos a la otra banda perfecto que bonito y que fácil todo sale entra perfecto ¿hay algún centro? está ahí cristiano ah nada nada que sólido la defensa oye hay hazard casi la robas vale aguantamos la defensa yo creo que va a hacer algún pasago con estos inesperados de los que nos hacen gol nosotros aguantamos no hay ningún problema vamos a poner replica atacante porque él bueno chicos estas cosas son estas cosas si que son imparables o sea ahí si te la filtran así dices tú pues oye mira pues paso y paso es que a ver si no puedes hacer nada o sea la verdad que en estos puntos también hay que decir una cosa en estos niveles todo el mundo es bueno o sea es decir igual este tío es peor que yo ¿vale? pero igual es buenísimo filtrando balones o sea es decir nunca nunca desprestigiéis a nadie en rangos altos ni en vuestro rango porque todo el mundo tiene algo bueno o sea algo que explotar vale dejo la espalda perfecto lo atacamos todo el rato vale tenemos que buscar algún pase que me beneficie como este pero no sale a la presión tarda en salir ¿eh? está saliendo ¿veis? como tarda en salir de la presión no me interesa esta jugada sale bueno pues la levantamos por aquí a ver si sale otra vez tocamos aquí perfecto le hundimos la defensa aquí es que hay que hundirle porque es que no nos queda otra o le hundimos sale ¡ay! pero no salió lo suficiente lo que a mí me gustaría bueno bueno a ver al principio del partido está pues mira está pasando el curioso caso este que os dijo de que normalmente la gente se pone más nerviosa pues este lo contrario este lo veo más tranquilo ahora que hace un rato ¿eh? ¿Barnes? ¡ay! ¡Barnes! la tuviste loco vale movemos aguantamos perfecto tocamos ¡ay! que no vale pasa el hueco yo creo que va a centrar ¿eh? bueno pues no si pasa el hueco y centro o algo ¿no? no te veo yo con muchas luces bueno intento una cadena de montaje no estuvo nada mal en verdad a ver si llegamos que va bueno tocamos perfecto movemos vale a ver si me sale la presión yo creo que va a salir la presión ¿eh? ¿veis? dejó el hueco aunque hizo una entrada y entramos ¿por qué? porque hicimos el famoso pase trampa o pase límite aquí en rigurosa exclusiva en Nacho y Hon televisión pero esto pero esto funciona porque diréis todos ahora voy a intentar hacer el pase límite aquí en en el vídeo porque lo he visto en Nacho y Hon ya pero si solo hacéis el pase límite os estáis quedando con un 10% del vídeo ¿por qué? porque lo que estoy haciendo todo el rato es mover la pelota perfectamente y cuando ya tengo el partido controlado entonces ya hago el pase límite ¿por qué? porque si el partido no está a vuestro favor el rival está bien posicionado o tiene ventaja frente a vosotros vas a hacer pases límites y no se va a mover o sea es decir la clave de que funcione esto y por lo que esto es para los asesorados generalmente bueno generalmente que mejor control del partido tienen es porque exige un control de partido perfecto o muy 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 alto ¿vale? porque yo al final termino sacando al tío de sus casillas es decir es que se termina saliendo ¿sabes? y ahora ya todos los pases son trampa o límite de hecho sin ser límite como este por ejemplo este es límite perfectamente toco aquí toco aquí toco aquí ¿sabéis? es que ya termino entrando por porque la cantidad de paredes que hago son son muy altas el rival ya se ve obligado a decir es que ¿qué hago? ¿qué hago? que en parte a ver es jodido para los rivales o sea yo no yo lo entiendo porque es que te toca y dices tú pero este tío ¿de dónde salió? ¿sabes? porque además si os fijáis yo no salgo entonces claro como yo no salgo salvo aquí en este caso por ejemplo que es que se me descolocó la defensa y tenía que salir yo solo salgo cuando tengo que salir no tengo necesidad alguna tal vez se adelanta porque ya tiene que salir por narices entonces ya me deja esto solo vamos a ver que puedo hacerle ay es que quiero cambiar de jugadores bueno es el 2082 al final no voy a hacer sustituciones me parece a mi yo creo que le meto desde aquí gol pero ¿por qué? porque pero esto a ver ahora os quedaréis con el gol oh que gol que golazo si claro pero ¿cuál es la clave? haber dominado todo el partido el gol último si lo hubiera marcado ¿hubiera valido de algo? ¿o no lo hubiera marcado? no en verdad da igual si lo hubiera marcado como primer gol ahí sí que hubiera tenido mucho valor porque un gol así para abrir el marcador y tal pues oye es calidad y eso quieras que no pues está muy bien ¿sabes? de primer gol ese está muy bien de último que el rival ya está dejando espacios para matar el partido sí está bien pero bueno sin más tocamos 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 si os llegáis no sale no está saliendo ahora cristiano cristiano chilena uy nada nada ya está se acabó el partido yo a este tío no creo que tuviera más de 1900 puntos 1900 y poco como mucho como muchísimo o sea es decir no es un tío que fuera especialmente bueno en ningún momento tuvo para mí el control de partidos es decir le dominio bastante tuvo alguna ocasión medianamente buena pero si os fijáis los goles fueron a ver si podemos verlos de hecho fijaos donde está cristiano igual podéis ver el partido si no la jugaba directamente yendo hacia atrás pero ¿qué pasó aquí? Kimpempe está adelantado porque salió a la presión ¿vale? entonces yo ya luego filtré el pase tengo esta ventaja y luego es cierto que aquí finalizo yo bien pero me generé ese espacio en esta jugada ¿no? porque es corner en esta jugada Xavi Hernández toca la pelota la mueve la filtro si no me equivoco ¿y qué hago? fijaos en su central mirad el central que cubre Dembélé se adelanta toco y tengo la suerte de que se cae pero yo le iba yo iba a desdoblar por detrás al final yo ataqué ese espacio que sucedió eso sí pero sucedió así luego aquí este gol pues bueno este gol pues simplemente es porque se me va bien tirar desde lejos ¿vale? entonces ya está vamos a ver cuántos puntos tenía que me interesa bastante yo creo que 1900 y poco como mucho como muchísimo exactamente 1905 es que se notaba que había muchísima diferencia de nivel ¿vale? se notaba se notaba que había mucha se notaba que había muchísima y es que era lógico ¿vale? entonces nada gente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes saludos gente